Qué escándalo, ¿no? Bueno, hablando de escándalo, vamos a hablar de escándalo de Susana Jiménez porque parece que hay cuarentena para VIP y cuarentena para el resto de los mortales. Sí, escándalo, se nos cruzan los cables, ¿viste? Pasa todo junto. Porque Susana Jiménez entró en el ojo de la tormenta, está metida en la polémica porque la están criticando, pero Susana hizo todo como debía. Es raro, yo te digo es raro, porque vos acá no podés viajar a Avellaneda, por ejemplo. Sí, no podés ir a Salta. No podés ir a Salta, no podés ir a, si tenés una casa de fin de semana, tampoco podés ir y Susana Jiménez se va a Punta del Este en un avión privado, es raro. Es raro, es por eso. O sea, por ahí es legal, pero es muy raro o es antiético. No rompió la ley, o sea, no violó la ley. Eso dice ella, ¿no? Eso está claro, si querés en un rato lo repasamos, pero ahora Susana nos cuenta cómo está pasando la cuarentena, mirá. Yo, por supuesto, porque si no, no te dejan entrar ni te dejan nada. Pedí mi permiso, yo soy como residencia porque tengo casas acá, entonces me la dieron porque tengo personal que pagar, tengo perros, tengo animales, tengo todo, estaba muy preocupada. Me pareció que después de 65 días encerrada en mi casa, sola, sola, tenía derecho a venir acá, sobre todo porque pedí permiso, no me vine. Porque no te podés subir un avión y decirle vamos, no. Tenés que llenar más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Pero de verdad, te juro, y cuando llegás también, y bueno, te toman la fiebre y todo lo demás. Me parece perfecto, además, perfecto. Está dentro de la ley porque tenés residencia uruguaya. Claro. Ah. Sí, sí, sí. La tuve, la saqué antes de ver, para llamar al consulado y dije cómo era. Me dijeron, bueno, usted tiene residencia, no sabe que aún no sabe que tengo residencia acá, y entonces te dan el permiso. Y ahora tengo en cuarentena, pero a mi casa. Con mis perros y cuarentena, 14 días tengo que estar sin serida. Yo soy una persona muy solitaria, por eso la gente no sabe, soy solitaria. Nunca me aburro, aunque mis perros, que no me reconozcan, que cuando llegué, todos no me dieron mucha pelota, casi me muero del corazón, ¿entendés? Y tenía que traerla a Rita porque me estaba destrozando la casa. Y dije, bueno, a mí tengo que pagar, tengo mucho personal acá, tengo jardineros, tengo caseros, en todos lados, la gente tiene que cobrar, hacemos que hacer cosas, y un monetario no tenía nada que hacer. Aparte, yo me fui a cuidar sola, ¿eh? Yo me cuido sola y sé muy bien lo que tengo que hacer. Bueno, muy polémico, ¿no? Las declaraciones de pagar, todo ese tipo de cosas, se puede hacer por el sistema bancario, ¿no? En todo caso, diga, mirá, me quiero ir a Punta del Este, porque quiero que la paso mejor en Punta del Este, porque en Punta del Este hay más libertad, etcétera, etcétera. Y me voy porque tengo la plata para irme. Y no justificar con cosas que, la verdad, son un poco justificables. Es decir, muchos la han criticado, y digo, gente poderosa, también del medio, que la ha criticado, y vos decís, bueno, pero ella tiene la posibilidad, la chance, lo hace y no está violando la ley. Eso es lo más importante, no está violando la ley porque hay una resolución de migraciones que dice que se puede viajar siempre y cuando en el país al que viajes te reciban. O sea, que vos te asegures de que allá te van a recibir y que tengas residencia en el lugar. O sea, esto es tan polémico como lo de Tinelli, ¿no? O sea, es que, ¿no? Sí, sí, tal cual. Acá, su justificación es que... ¿Sabés lo que pasa, Jimé? Son referentes sociales, además de la vida personal, son referentes de la gente, se mira, son un espejo. Vos decís que no está dando el ejemplo. No, 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 para mí no. Esto es mi opinión personal. Claro. Tiene todo el derecho, pero, bueno, cuando vos, ella tiene toda su fama, tu fortuna, porque se lo merece y porque la gente se lo ha dado, porque son carismáticos y son excelentes profesionales, pero además asumís un rol social cuando estás ahí en la cúspide, ¿no? Creo que ella no se esconde en este momento. Entonces, hablar de los perros, de las plantas y de la gente, decime, mirá, me quiero ir a Punta del Este porque la voy a pasar mejor, porque en Uruguay hay bastantes libertades en la cuarentena. Igual se tiene que quedar 14 días en la casa, en cuarentena, está en este periodo, que tiene que ver con también un deber, ¿no? Se tiene que quedar en la casa 14 días y dice que ella estaba así a 65 días en su casa. Sí, como todo, ¿no? Como todo el mundo. Como vos, como yo. Como Estados Unidos. Como la gente, digamos. Sí, sí, sí. No es que es una víctima de... Ahora, creo que el principal conflicto estaba puesto en que creíamos que había violado la ley. Cuando descubrimos que no, bueno, ya la cosa cambia, pero no solo esto, en un ratito vamos a escucharla a Susana Jiménez hablando. No, al exterior se puede ir, digamos, por ejemplo, el ex marido de Juliana Aguada, que le agarró la cuarentena acá, que vive en Europa, viajó en un avión privado, eso se sabe, y así a otra gente, ¿no? Ayer estábamos hablando. Pero pareciera que, digamos, a los efectos de la fuera es que hay una cuarentena para ricos y una cuarentena para pobres. Y eso es polémico. Ahora, si vos venís, si querés, en un rato lo hablamos, pero si vos venís de otro país y querés ingresar a la Argentina, en la frontera va a estar todo bien, pero después cómo llegás desde la frontera a tu ciudad, eso es lo complicado, es medio raro, es lo que vos planteabas antes. A nivel interno es más complejo. Sí, es polémico, por lo pronto es polémico. Bueno, después...